Guadalajara A ver de cara fresca del río, son mis palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Allí, allí, allí hay, polomitos lejanos Hay, poquitos de agua hermanos Hay, polomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a zapopar Allí, allí, allí hay, la que pa' que pueblito Tus olorosos carritos Hacen al fresco en los tetepachi para la virra junto al mariachi Y en los parianes y alfarería suenan con triste melancoría ¡Arriba la chiva! Hay, 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 laguna de ceapala Tienes de un cuento la magia Cuentos de ocaso, si de alboradas y enamoradas Noches lunadas, quieta chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Ay, 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 guadalacar hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Suscríbete!